¿Qué tal? Buen día, estamos en Termas. Arrancamos la prueba a las 9 de la mañana. Fue una linda sensación que me llevé. Vi alrededor de 8 vueltas, 4 con neumáticos usadas y 4 con un poquito mejor de neumáticos. Y estuvimos bien, me sentí muy cómodo con el auto, muy a gusto. Ya la sensación que tengo es muy buena. Y ahora están haciendo algunos cambios que obviamente fuimos pidiendo y ellos me fueron preguntando. Así que vamos a salir con algunos cambios y con neumáticos nuevos para seguir evolucionando. Y bueno, yo de mi parte estoy muy conforme y muy agradecido a todo el equipo Volvo y a la categoría. Ya desde temprano pudimos estar en los tiempos de clasificación. Eso es muy bueno porque la verdad que me sentí muy cómodo con la pista, con el auto. Y pudimos hacer un tiempo de 44-1 para arrancar, que es muy bueno. Así que bueno, ahora seguir trabajando. Tenemos muchas cosas para seguir probando y yo seguir adaptándome al auto con ellos, que es el objetivo del día. Ya que fue el fin de semana la carrera, obviamente el grip es muy bueno y la pista es muy linda para probar. Porque tiene sectores muy rápidos como la curva 11, sectores lentos como la curva 2, por ejemplo. Y curvas de media velocidad. Así que es un circuito bien completo y ellos están muy contentos con la prueba. Así que bueno, queremos seguir por el mismo camino.